Rubén, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto tenerlo acá como consejero de LACA aquí en Montemaís. Bueno, ¿cómo se siente? Y bueno, una noche de asamblea y después de un evento. Sí, es un gusto. Es la primera vez que vengo a la asamblea de esta cooperativa. Y bueno, yo estoy agradecido porque es el acto más importante que tiene una cooperativa. Así que el poder estar representando a nuestra entidad, a la Asociación de Cooperativas Argentina, realmente es un gusto. ¿Qué balance hacen entonces hoy como secretario aquí de LACA? Digo, ¿qué balance hace este 2019? ¿Qué se viene para el 2020? Bueno, nosotros hemos cerrado balance el 30 de junio. Hicimos nuestra asamblea el 1 de noviembre. Y fue un buen año manteniendo un porcentaje en la originación que tiene la Asociación de Cooperativas Argentina a nivel país, que es un 17,3%, digamos, de todo el mercado nacional. Esa es la participación que tiene ACA. Y bueno, complicado el tema del mercado por los acontecimientos que hay ya desde hace más de un año. O sea, el hecho de algunos correacopios que tuvieron problemas. Y bueno, en este último mes también de una empresa agroindustrial muy grande que precisamente es la número uno en la exportación de los derivados de soja, de pellet y aceite que entró en sensación de pago. Pero bueno, nosotros gracias a Dios, nuestra asociación económicamente, financieramente está muy firme. Y lógicamente que al originar tanto cereal como yo te manifestaba, es lógico que tenemos algún problema, ¿no es cierto?, con esta empresa. Lo mismo que 50 cooperativas de las 120 que nosotros tenemos adheridas. Pero podemos sortearlo con suerte porque la situación de la ACA y de la mayoría de las cooperativas, gracias a Dios, es muy buena. Eso le iba a preguntar, digo, porque mediante las medidas que se han tomado últimamente a nivel nacional, ¿eso puede perjudicar o no a las cooperativas? Mirá, las medidas de ahora no tienen nada que ver con lo que yo te manifestaba recién. O sea, con respecto al tema de las retenciones, los derechos de exportación, digamos, que esa es la buena manera de expresarlo, que teóricamente ya se aprobó en Cámara de Diputados y que bueno, que se está tratando en senadores ahora y que seguro tienen mayoría, desgraciadamente se van a volver a establecer y todavía con algún porcentaje más. Yo lo que manifestaba recién es, y que lógicamente fue después de las PASO, el hecho de que a lo mejor, bueno, cambió la credibilidad de muchos bancos internacionales que financiaban a casi todas las empresas y sobre todo a la que yo te mencioné recién, que yo evito dar nombre, aunque muchos conocen ya, ¿no es cierto?, pero como empresa yo evito dar nombre, o sea, me refería a esta agroexportadora grande, digamos, que es la más importante, ¿no es cierto?, en la exportación de derivado de soja y que bueno, al tener problemas de financiación, entra en sensación de pago, porque aparte muchos productores y muchas cooperativas, muchos comercios, para acelerar la comercialización con anticipación a las retenciones, bueno, lógicamente que causa el problema que causó. Es un problema realmente, o sea, y aparte otros corres a copio grandes, uno precisamente que también hace un par de meses, que estaba en la originación de más de 5 millones de toneladas, y que desgraciadamente, vulgarmente hay que decir, agarró a muchos productores, ¿no? y sé que de acá de la zona, y bueno, esto lógicamente que causa un problema. Bueno, desde ya le agradecemos por su tiempo y bueno, que la pase muy bien esta noche aquí en el evento. Bueno, muchas gracias y es un placer estar aquí en Montemais. Muchas gracias.